Eso la vi un nuevo unboxing, por fin pude conseguir Flamprush, de espero decir esto bien Argen Harding Granerud Argen... ¿Arger? Asger, Asger Asgen Harding Granerud Asger Harding Granerud Esta es la edición del 2017, publicada por Stonehold Games, así que de una vez veamos qué hay dentro de esta caja Flamprush es un juego de carreras, de ciclismo Y lo primero que me llama la atención es el arte de la portada, me gusta mucho este estilo como vintage Un juego para 8 o más años, de 2 a 4 jugadores, dura de 30 a 45 minutos Veamos qué hay adentro Lo primero que vienen son unas punch cards Con las pistas O parte de lo que serán las pistas en las que competiremos El manual se devoló un poco Pero estas son todas las reglas Cuatro páginas de reglas Más punch cards Con curvas Cartones muy gruesos, bastante gruesos Si me gustan Un poquito más Lo tenemos aquí Y tenemos a los ciclistas que manejaremos en el juego Se pueden desprender Espero que se puedan desprender y no haya sido un accidente Vamos a tomar otro Si Todos los ciclistas creo que se pueden desprender Y cada jugador va a tener dos ciclistas con roles diferentes Esto parece como que muy delicado, muy endeble Es muy bonito el detalle de las figuras Pero si se ven muy delicadas Será mejor que las manejemos con cuidado Vamos a ver, aquí están las cartas Vamos a ser exacto aquí Estas son pistas que podremos armar con las piezas, la Hot Mountain, Firenze, Milano, guías de jugador y aquí que tenemos ok, a ver cómo está esto, todas estas tienen una R y aquí están los colores diferentes para jugar Rojo, para el jugador Rojo negro, verde, azul y otras cartas especiales por equipo son diferentes los personajes ya tenemos más cosas aquí los tableros de los jugadores tablero azul, tablero negro cada equipo tiene ilustraciones diferentes son estas de las cartas este narizón es este y este bigotón representa a este bigotón creo que sí el tablero del jugador verde jugador rojo y eso es todo las mecánicas de Flambus son muy sencillas cada jugador tiene dos ciclistas su Sprinter y su Roller y cada ciclista tiene un mazo de cartas todos los jugadores simultáneamente escogerán cuál ciclista quiere mover tomarán cartas del mazo y jugarán boca abajo el número que tenga la carta es el número de espacios que se moverá ese ciclista pero hay que tener mucho cuidado aquí con algo porque cuando un ciclista queda enfrente de un pelotón entonces tomarán cartas de fatiga que entrarán a su mazo normal y son valores muy bajos o sea que le estarán afectando negativamente la diferencia entre el Sprinter y este es que el Sprinter tiene cartas que le permiten moverse mucho pero también tiene cartas muy bajas y el Roller tiene valores un poco más estables es un corredor más estable me gusta todo el arte de este juego es muy evocativo incluso el manual que parece como un periódico antiguo las figuras definitivamente son muy delicadas lo bueno es que tiene esta misma cajita que nos puede ayudar para cuidarlas un poco más me gusta que se puedan armar varias pistas esto le da rejugabilidad a Flamme Rouge y pues bueno ya les estaremos platicando qué tal nos pareció este juego hasta luego